Y el alcalde provincial de Piura, Juan Díaz, pidió a la próxima gestión municipal la continuidad de las obras. El burgo maestro indicó que hay varios proyectos para mejorar los servicios básicos en 96 asentamientos humanos. Para el alcalde de Piura, Juan José de Dios, es prioritario que la siguiente gestión municipal continúe proyectos en beneficio de la población más necesitada, además de lograr el pedido de emergencia por aumento delictivo, mejoramiento de las calles y servicios básicos. Lo que no puede pasar es que estemos siempre comenzando desde cero. Yo había adelantado ya, pensando precisamente en que Piura no se paralice. Estamos dejando personal de planta en las áreas más importantes, como recojo de residuos sólidos, el tema de las áreas verdes. Y también, por ejemplo, tenemos asegurada la planilla de todo el año 2023. Además, está encaminado el siguiente proyecto, que es la ampliación de Curumuy. Con lo cual, prácticamente, el problema de agua potable, muchas veces cuando nosotros renegamos por el mal servicio, digamos, del EPC. El burgo maestro resaltó que tampoco se debe dejar de lado la situación del mercado central de Piura, que actualmente no cuenta con presencia policial. Y esto perjudica a los comerciantes y usuarios, además de las obras municipales que se ejecutan, como el mejoramiento de las vías. Para que se comprenda, de 10 patrulleros, de 10 motos, por lo menos 6 están malogradas y las podemos ver todos afuera de las comisarías. Entonces, sí, lo he planteado como alcalde. Ustedes saben que hay otros alcaldes y otras autoridades que, lamentablemente, no están de acuerdo con que los soldados salgan a la calle. Pero entiendo que la gran población, sí, la gran mayoría de la población. Entonces, seguiremos insistiendo hasta el último día. Y, efectivamente, son de las cosas que creo el siguiente alcalde debería tomar la aposta. Finalmente, indicó que otro megaproyecto que deberá asumir el siguiente alcalde es el cambio de redes de agua y desagüe para 96 asentamientos, que lleva retrasado año y medio afectando a más de 80.000 ciudadanos de escasos recursos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!